¡Santíficame! 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 ¿Cuál es el número de cuenta del banco del Señor? Recogiendo las monedas a golpe de cepillo A los pobres no comparten bien el día del Señor Multiplicas paribetes y te quedas con el vino Quieres duplicado en el nombre de Dios A mi Señor, a mi Señor, santifícame Crucificándome A mi Señor, a mi Señor, santifícame Crucificándome ¿Cuál es el número de cuentas del banco del Señor? Sacrificándome en el nombre de Dios Sacrificándome en el nombre del Señor Crucificándome en el nombre de Dios A mi Señor, a mi Señor, santifícame Crucificándome A mi Señor, a mi Señor, santifícame Crucificándome A mi Señor, a mi Señor, santifícame Crucificándome en el nombre del Señor Crucificándome en el nombre del Señor Todos, 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 están en los papeles Y a ti y a mi nos quieren detener Y Burgues tú nunca entenderás Los problemas de la calle no son de los demás Y Burgues tú nunca entenderás Los problemas de la calle no son de los demás Let's go En la calle un joven ha muerto por la droga En el barrio ha habido un atentado terrorista Todos, todos, están en los papeles Y a ti y a mi nos quieren detener Y Burgues tú nunca entenderás Los problemas de la calle no son de los demás Y Burgues tú nunca entenderás Los problemas de la calle no son de los demás Let's go Y Burgues tú nunca entenderás Los problemas de la calle no son de los demás Y Burgues tú nunca entenderás Los problemas de la calle no son de los demás ¡Skulls! ¡Skulls! ¡Sigue así! ¡Desobediencia! ¡No te no te den jamás! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue así! ¡Desobediencia! ¡No te no te den jamás! ¡Salud, migrante! ¡Si es que te queda! ¡Si has sobrevivido! ¡En una bandera! ¡¿Por qué no expulsan! ¡A la reina Sofía! ¡Que ha venido de Grecia! ¡Y se pone hasta arriba! ¡Así! ¡Sigue así! ¡Desobediencia! ¡No te no te den jamás! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue así! ¡Desobediencia! ¡No te no te den jamás! ¡Derecho ha sido! ¡Que no expulsión! ¡Derecho ha sido! ¡Que no expulsión! ¡Que es poder del hombre y de la razón! ¡Sigue! ¡No te den jamás! ¡No te den jamás! ¡Si es que te queda! ¡Si has sobrevivido! ¡Aún va! ¡En una bandera! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Desobediencia! No es lo que deja más, sigue, 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 es obediencia No es lo que deja más, derecho al asilo, que no es la expulsión El poder del hombre y de la razón, derecho al asilo, que no es la expulsión El poder del hombre y de la razón, derecho al asilo, que no es la expulsión El poder del hombre y de la razón, derecho al asilo, que no es la expulsión El poder del hombre y de la razón Siga sin desobediencia Y sonreír Que la vida no ha sido dura Aquí estamos para reírnos Y ahora ya no podemos Y sonreír Así Que la vida no ha sido dura Aquí estamos para reírnos Y ahora ya no podemos Cuando no te quede el futuro Y llorarás Lágrimas Con sabor a sal y vino ¿Cuántas veces que luchaste Convaciendo a los cretinos? ¡Cretinos! Ya lo decía el portavoz No se puede defender Al humilde al empresario Pues a mí me han contratado Por cuatro duros general No me integro en su rebaño No me compreste Prefiero a tener litio ¿Cómo veis? Por cuatro duros contratado ¿Cómo lo ves? Por cuatro duros contratado ¿Cómo lo ves? Por cuatro duros contratado ¿Cómo lo ves? A la calle me han echado Por si es poco amenazado Sin un duro, sin un clavo En el INEM me han citao Y la charla que me dan Que me quede aquí tirado No me compreste Prefiero a tener litio ¿Cómo lo ves? Por cuatro duros contratado ¿Cómo lo ves? Por cuatro duros contratado ¿Cómo lo ves? Por cuatro duros Por cuatro duros Por cuatro duros Contratado No me compreste No me compreste Por cuatro duros contratado ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Diga que te lo dices ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué trabajo temporal trabaja? ¿Qué te está probando? ¿Qué a mí me gusta la sangre? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te lo ocurre? ¿Y usted a mí que me mira, hombre? DISTORSIÓN DISTORSIÓN Amenaza la esperanza destrozando las razones OPPRESIÓN Borraremos sus pintados, tacharemos sus colores Y si te amenazan, hoy le respondemos Y si nos torturan, hoy le atracaremos Y si nos preguntan, mañana les diremos que no Es que no Es que no Es que no DISTORSIÓN Manipula la esperanza, represión y soluciones JÓDELOS JÓDELOS Organiza tus ideas, reventando reuniones Y si nos insultan, ¿para qué insultaremos? Y si nos empujan, mañana empujaremos Y si nos empujan, mañana empujaremos Y si te amenazan, hoy le atracaremos Y si te torturan, hoy atacaremos Y si nos insultan, mañana insultaremos Y si nos empujan, mañana empujaremos Y si te amenazan, mañana levantamos Y si te torturan, hoy atacaremos Y si nos insultan, les diremos que no ha pasado nada Y que no Manipula las ideas, dispersión de informaciones Jódelos, jódelos Organiza tus ideas, reventando reuniones Y si te amenazan, hoy no respondemos Y si te torturan, hoy atacaremos Y si nos insultan, mañana les diremos que no Es que no Es que no Es que no Esta noche no dormí Pues la rabia despertó Ciertos deseos Odio y venganza En la imagen que yo vi Al exterminio contemplé Que en plena guerra Todos luchaban Y la sangre que toqué Cuando gente vi caer Se levantaban Se levantaban Tientos de armas Y luchaban Y se los duró aquí 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 Juan a México, despierta y son lots de dos de aquí y son lots de dos de aquí y son lots de dos de aquí ¡Y yo no estoy aquí! 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 ¡Y yo no estoy aquí!